¡Hola chicos! Esto es The NorthShare. Apple ha lanzado la actualización de firmware 7 a 294 para los AirPods. Hoy discutiré cómo actualizar y las novedades en las últimas actualizaciones de firmware. ¡Vamos a empezar! Este último 7 a 294 solo está disponible para los AirPods Pro de segunda generación. Lo primero a saber. Si Apple lanza actualizaciones de firmware para otros modelos de AirPods, haré un nuevo video. Así que recuerda suscribirte a mi canal. Bueno, para empezar necesitas actualizar tu iPhone a iOS 18. Asegúrate de emparejar tus AirPods con el iPhone. Colócalos uno al lado del otro. Se realizará automáticamente. Desarrolladores pueden probar betas de actualización de AirPods. Simplemente ve a los ajustes de tu dispositivo. Busca la opción de desarrollador y luego desplázate hacia abajo para encontrar el firmware beta de pre-lanzamiento. Mis AirPods están ahí. Simplemente enciéndelo. Solo para desarrolladores. Para actualizar a una beta de desarrollador de iOS, reinicia. Enlace estará en la descripción. Reboot ofrece paquetes de iOS, incluidas las betas de iOS 18.1, permitiendo actualizar el teléfono fácilmente en minutos. Si la beta es inestable, respalda tus datos y regresa a iOS 18 usando Reboot. Una vez que actualices tus AirPods, podrás ver las novedades de AirPods en tu pantalla. La primera nueva función es responder a Siri moviendo la cabeza. La segunda es una mejor calidad de voz. Hablemos del primero. En los ajustes de los AirPods Pro, hay una nueva opción llamada gesto de cabeza. Simplemente enciéndelo. Puedes responder a los anuncios de Sarai, como llamadas y mensajes, asintiendo o sacudiendo la cabeza. Es muy útil. Además, esta actualización también añade voz y la mejor latencia de audio inalámbrico para los gamers. Adelante, pruébalo. Así que eso es todo por el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte si te resulta útil. ¡Hasta la próxima!